Yo soy Domenico Novella, soy el director global comercial de Entourage Sports and Entertainment. Somos una empresa de Londres, trabajamos con algunos de los mejores clubes del mundo. Yo mismo trabajé tres años en la Juventus como International Business Manager y he abierto al club muchísimos, todos los mercados internacionales, también cuando vino Cristiano Ronaldo y tenemos mucha experiencia a ayudar a un club a maximizar sus assets, a tener más entradas económicas, a maximizar también las posibilidades para los fans y también para tener la posibilidad de llevar clubes internacionales a jugar aquí contra MLEC, a hacer torneos. Así que los hinchos de MLEC y los hinchos de todo Ecuador podían ver jugadores de cara mundial. Y lo que queremos es esto, nosotros somos profesionales, no somos políticos, somos técnicos y por esto es que queremos poner un proyecto como lo hemos hecho muy serio, también con Luis Cruz, con Alex Ferro, mi compañero que es director de la parte deportiva, que va a explicar también él. Y pensamos que aquí vemos que también los fans son un poquito desilusionados, casi como que no lo creen que David Trezegui está aquí, que con nosotros estamos aquí, pero nosotros creemos mucho en este proyecto de profesionalizar este club, de europeizar este club, de darle a este club, a todos sus fans, a los niños de MLEC, una posibilidad futura, como lo hizo David, desde Argentina, salió después a jugar en Europa y salió campeón del mundo también con la Francia. Pensamos que aquí hay mucho potencial, pero casi tenemos más, como puedo decir, el presidente es muy, tiene mucha pasión, tiene mucha pasión y también es muy hincha, entonces a veces como se hace traer de la pasión, pero nosotros somos el equipo que ponemos debajo el proyecto y vamos a ayudar mucho a este club si tendremos la posibilidad de tener mucho éxito. Internacionalizar la marca MLEC, con Pepe Aguay. Claro, claro. Primeramente me gustaría agradecer a Pepe y a toda la directiva. Alex Ferro, responsable por la parte de jugadores en actividad por entoraje de esportes a nivel global. Como decía, me gustaría agradecer a Pepe y a toda la directiva, que pudimos tener la oportunidad de estar más cerca, discutir más sobre el proyecto. Claramente tienes ideas claras de lo que quieres hacer con toda esta elección, con este proyecto junto a MLE, que estamos aquí para colaborar y comprender, que sabemos dónde quieres llegar, pero cómo llegar, la manera como va a llegar, sea de la parte de la academia, del primer equipo, la parte comercial, que tenemos mucha experiencia y todos esos detalles que van a ser muy, muy importantes de aquí para adelante. Y para nosotros queremos dejar una palabra a todos los hinchas de MLE, que empiece a creer que estamos aquí para soñar, para soñar junto a todos los hinchas y colaborar de toda la manera posible, que claramente sabemos que el desafío no es fácil, pero podemos lograr con trabajo, con unión, junto a Pepe, a todos. Creemos que podemos sumar. Venimos para sumar, para colaborar con todos y demostrar que MLE puede ser muy grande y llevar también a Ecuador a un nivel internacional mucho más importante. Gracias por ver el video. Gracias.